Yo, aquí Bobby Mike, en la casa, yo, con chas de humos, fumando hierba, denome en el beat, yo, yo Voy flotando por un mar, color mora como flores, si echas humo por el fuego me inspira a los cantores, y salir de aquí es fácil decirlo, quiero llegar a la luna pero es largo el camino, la hago solo, nadie vaya atrás mío, preferir sin compañía, no quiero testigos, querida mía, en otra vida seremos amigos, hoy día solo tomo otro respiro, el humo que llena esta habitación es perfecto para adornar locaciones, el efecto psicoactivo que está en cada canción, benzina para el escritor, rutina de sex y rock and roll, salgo en busca de algo de inspiración, paseando por pabilón en un día de sol, mirando el cielo sin ninguna razón, perdiendo el tiempo por amor, pensando en cómo ganar un millón ¿Y tal por qué vivir yo? Vivo con la fe que tenía de pequeño, el mundo es un pañuelo y lo tengo en el bolsillo, guardado entre un paraguas de mil pesos, y una servilleta con mis besos, un papel con el número de alguien que ni recuerdo, y aún no encuentro el fuego para aprender algo, por si un día en la vida volvemos a vernos, y aún no encuentro el fuego para aprender algo, por si un día en la vida volvemos a vernos yo no vine a conversar, lo siento, solo vine de pasar traído por el viento, volando, buscando silencio, donde ya no existe el tiempo, y todo es distinto ponte un ritmo, lo rapeo aquí mismo, llenando mi pulmón de humo, con uno sin filtro llegué hasta acá solo siguiendo mi instinto, y sé que seguiré caminando con la misma fe de no perder el rumbo, yo, la vida se te va en un segundo y la música de fondo sigue sonando, ¿y qué voy a hacer? si todo acabe mañana tal vez, y no vaya a volverme a ver te juro que no vaya a volverme a ver yo